El 13 de marzo hay elecciones, atención por la presidencia, al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos. Y nos visita gente de la lista más cerca. Están con nosotros, quien va a ser el tesorero seguramente, si le va bien, Maximiliano Fernández. Y también el candidato a la presidencia, Juan Pablo Ulrich. El aplauso para los dos, bienvenidos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muchas gracias. Gracias por venir, gracias por el tiempo. ¿Le pueden contar a la comunidad, por favor, de qué se trata estas elecciones? Sí. Las elecciones son el 13 de marzo, como bien dijiste, es por la delegación Paraná del Consejo de Ciencias Económicas. Y bueno, nosotros armamos una lista de la cual estamos muy entusiasmados, muy contentos, porque hemos nucleado a contadores de distintos sectores. Los que trabajamos independientemente, los que trabajan en el Estado, en universidades públicas, privadas. Tenemos gente en la lista, o hay gente, mejor dicho, en la lista muy joven, con mucho entusiasmo. Y también tenemos gente con gran experiencia, que nos vienen a conducir, o acompañar, mejor dicho, a nosotros, los que nos consideramos más jóvenes. Presentamos una propuesta, una propuesta a la gente que hoy está conduciendo la delegación. Creemos que tenemos mucho para dar. Nuestra lista se llama Más Cerca, y precisamente es porque creemos que desde la delegación Paraná podemos darle bastante más al matriculado, en su mayoría contadores, y otros graduados de Ciencias Económicas, como son la licenciada de Administración, en Economía y Actuario. En ese sentido... Una aclaración, me parece, para el televidente. ¿Qué es el Consejo de Ciencias Económicas y qué hace? Bien, la delegación Paraná, te voy a hablar puntualmente, te hablo del Consejo y la delegación. En este caso, la delegación lo que hace es, controla la matrícula de todos los contadores y certifica sus trabajos. Le da, digamos, la legalidad al trabajo de un contador que está matriculado. Además, presta servicios a sus matriculados, ya sea sociales, recreativos, mucha capacitación. Hoy en día es necesaria la capacitación porque vivimos, la verdad, en un mundo muy dinámico donde todo el mundo pide respuestas rápidas. Hoy con el celular, el WhatsApp, a nosotros los clientes nos dicen, ¿qué es esto del monotributo? Y quieren que le contestemos rápido. Hay que actualizarse permanentemente. Hay que actualizarse permanentemente y en ese sentido nosotros creemos que tenemos que tener una delegación orientada hacia el matriculado, orientada hacia el contador, hacia el licenciado en Economía. La lista se llama Más Cerca. ¿Cuál es la propuesta para que se derribe la pared y se pueda acercar el contador a la sociedad, al común denominador, al ciudadano? Bueno, una de las propuestas justamente es que la delegación Paraná esté más cerca de las instituciones educativas, ya sea la universidad pública, la universidad privada, cerca de aquellos jóvenes profesionales que recién se reciben, digamos, articular un poco para que vengan al consejo, digamos, se matriculen, promoviendo becas, promoviendo capacitación para esos jóvenes profesionales y acompañándolos, digamos, en lo que va a ser la carrera profesional, que muchas veces cuando uno se recibe, cuesta, ¿no? Empezar a ejercer la profesión, digamos, así que justamente la idea es, desde la delegación, acompañar a ese joven profesional para... ¿Y quién vota? ¿Quiénes votan? Votan todos los matriculados que están en un padrón habilitado, que están en... ¿Son todos contadores? Todos contadores. Contadores, en su gran mayoría, también hay licenciado en economía, licenciado en administración y algún actuario. La pregunta es, ¿cuántos contadores matriculados hay en Paraná? Hoy, en condiciones de votar, 1.134. Ajá. ¿Por qué debe ser una de las profesiones que más ha crecido en este último tiempo? Sí, sí, es cierto. Sí, sí, sí. Calculá, tenemos un gobernador que es contador. Un vicegobernador que es contador. Claro, hay muchos contadores. Candidatos a intendente, contador. Sí. Candidatos a concejales, contador. Fíjense un detalle. Estamos rodeados de contadores. Maximiliano dijo de articular un poco con las universidades. Yo no tengo el dato preciso, pero te podría decir sin temor a equivocarme que de todos los que se reciben, ya sean instituciones públicas y privadas que tenemos alrededor de Paraná, no se debe matricular ni el 10%. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Entonces, eso muestra a las claras que... ¿Y por qué no se matricula? Y bueno, puede ser por los costos, puede ser porque necesita un servicio más cercano. Sí, sí, que... Se puede trabajar igualmente aunque no esté matriculado. Claro, nosotros inclusive dentro de una de las propuestas tenemos una bolsa de trabajo, el crear una bolsa de trabajo para insertar al mercado laboral a aquellos jóvenes profesionales que se acaban de recibir entonces desde el consejo, acompañar también con eso, ¿no? Porque uno, ¿qué es lo que piensa cuando necesita un contador y no tiene ningún contador conocido? Lo ideal sería que se dirija a la delegación Paraná y bueno, ahí tenemos la bolsa de trabajo. ¿Y se pueden hacer consultas en forma gratuita, por ejemplo, en el consejo? ¿Siendo matriculado? No, no, ciudadano común. Que necesita asesorarse en determinada situación, en determinado caso. Un asesoramiento general se le podría dar, de hecho nuestras propuestas también es que haya una, no sé si mesa de ayuda o llamarlo, pero gente permanentemente asesorando, principalmente pensado para el matriculado, ¿no? Bueno, un problema que generalmente ocurre o por lo menos nos pasa mucho a nosotros en los medios es que nos cuenta a veces cuando nos juntamos producción y decimos, bueno, ¿quién puede hablar de tal tema? Y uno habla con algunos contadores que están ocupados y me parece que podría ser interesante para el consejo que el consejo, si ante determinado tema, qué sé yo, no sé, la suba del dólar tenga gente especializada además y pueda llegar a la comunidad a través de la participación en programas de televisión y demás, ¿no? Bueno, explicando estos temas y bueno, qué pasa con el dólar, qué pasa con el monotributo, qué pasa si no pago, por qué, cuáles son los requisitos para que alguien pueda iniciar una actividad económica. Digamos, una serie de consejos útiles que me parece que eso falta y ahí me acordé, me salió por lo de más cerca, ¿no? Claro, dentro de la delegación hay comisiones igualmente, comisiones de estudios en materia de impuestos, en materia de contabilidad y auditoría, con lo cual, digo, viene por esa línea también que se puede vincular, para lo que vos decís, en situaciones puntuales. Perdón, ya que utilizaron el eslogan que está bueno, más cerca, ya pega, digo, ¿qué relación tienen con el Estado? Digo, ¿están cerca del Estado? ¿Son de, por ahí, pedir algún asesoramiento también? Bueno, ¿tienen algún tipo de influencia en la toma de decisiones de políticas? Bueno, ¿integran algunos organismos del Estado o son consultas obligadas? Sí, pero por ahí, cuando nosotros decimos articular con los distintos organismos, por ahí recién hicimos más énfasis en las universidades, pero hablamos en general. Por ahí hoy nosotros, por el momento y por este contexto, estamos hablando del servicio que el contador debe dar para el contador, ¿no? Porque por eso queremos gestionar la delegación para nada. Pero hay una demanda de la sociedad, hay una demanda de los medios. Es importante generar informes, opiniones, que el Consejo esté ante opiniones. Hoy, siempre, en realidad, con los contextos económicos que vivimos, es necesario que el Consejo de Ciencias Económicas, porque no es solo contador, es ciencias económicas, dé una opinión y esté también para la sociedad cuando la sociedad lo pide. Los para, perdón, los familiares o la gente que los conoce, supongamos, en la calle, los para para preguntarle algo, en la casa le preguntan. Claro, claro, invierto... ¿Qué hago con el dinero? Yo tengo una pregunta. ¿Compro dólares y qué hago? Voy a la bolsa. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa con el dólar? Por ejemplo, hoy que fue noticia. Hoy picó, picó. Hoy a los 42. Todo el tiempo hay preguntas de ese tipo, ya sea el monotributo, el dólar, en general siempre, esto que yo decía, dar respuesta ya. Hoy se exige, en general, que la respuesta sea instantánea. Para eso, necesariamente, hay que estar capacitado. Nosotros, en nuestro trabajo independiente, con todos los clientes, generalmente tenemos grupos de WhatsApp, para que podamos estar tres o cuatro personas del estudio, para poder dar respuesta, porque sabemos esa demanda y porque realmente creemos que, en ese caso, tenemos que estar orientados al cliente. Desde este lugar, y para la Delegación Paraná, queremos estar orientados al matriculado, saber sus necesidades y tratar de atender esas demandas que tenemos. Me imagino que, en todo este tiempo, han estado en contacto con distintos contadores para contar sobre las propuestas y demás. Desde el otro lado de la vedriera, el contador, ¿qué le pide a ustedes? Bueno, si llegan a ganar, nos gustaría que pase esto, 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 porque no te seque. Claro, tenemos estas necesidades. ¿Qué es lo que le piden? Capacitación, acompañamiento, presencia, un consejo, una delegación Paraná de puertas abiertas, ¿no? De puertas abiertas hablamos de que puedan venir distintos profesionales a integrar comisiones dentro del consejo, trabajar conjuntamente, una cuestión de transparencia también en los números, son algunas de las cuestiones que van a remontar. ¿Cuántas listas compiten el 13 de marzo? Dos listas. Dos, o sea, ustedes y los otros. ¿Darío Johnson va con ustedes? Sí, nos acompaña. Está bien, tienen el voto asegurado. No, 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 no. Una última cuestión, sacándolo del tema netamente electoral, ¿tiene arreglos de país? Cortita, cortita, tomá. ¿Qué números? Responde, responde. El problema no es económico, es político. Yo soy optimista y siempre hay soluciones, hay que trabajar, hay que tratar de generar políticas consensuadas. Hay en determinados temas que tiene que llegar un momento donde decimos en salud tenemos esta política y todos vamos hacia ese lugar, como hoy lo son, por ejemplo, las asignaciones familiares, creo que no están ante la discusión, es una política de Estado. En educación tenemos que tener alguna política de Estado y hay que trabajar para eso. Yo creo que somos una democracia joven, estamos aprendiendo, pero claro que tiene solución. ¿Puede bajar la inflación? Debería, debería. Ah, bueno. Sí, siempre son procesos largos. Quiero acotar algo más de lo que preguntabas antes vos. Hay una gran demanda en el matriculado que nos pregunta el tema de las pericias. Nosotros tenemos actuaciones judiciales, generalmente las pericias en los juicios laborales, en distintos fueros, el laboral, el civil y comercial, el federal. El matriculado por ahí pasa que hace su trabajo, le regulan honorarios y después no lo puede cobrar. Esa es una propuesta también clara, directa de nosotros, donde es un derecho que tiene y creemos que con poco, asesorándolo bien, poniéndole abogados a disposición, lo podemos lograr. Hay gente que ejerce la profesión y que cobra realmente las pericias, pero nos encontramos que hay una demanda de mucha gente que no lo está pudiendo hacer y creo que desde ese lugar le podemos dar una alternativa. Bueno, Maximiliano Fernández, candidato entonces a Tesorero, y Juan Pablo Ulrich como candidato a la presidencia del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos, Delegación Paraná. Bueno, lo mejor, que le vaya bien seguramente. Muchas gracias. Les pedimos con un aplauso, por favor. Y seguimos nosotros con información.